Bueno, no se me ve tanto el mal. ¿Qué tal, Cristina? Venga, dale. Muy buenos días, un miércoles más. Oigo mal. ¿Me escuchas mal? Te hace que no te oigo. Vale. Bienvenidos un miércoles más al kiosco. ¿Qué tal estás, Cristina? Mal. Vamos a intentar. Y encima con estas portadas de estas revistas, o sea, revista que miras, gente que está bañada en un bikini. ¿Qué broma es esta? Total. O sea, las hermanas Campos. Maravilloso. Esa es maravillosa reportación. La Esteban. Todos, todos. Ana Obregón, en la revista Ola. Por favor. Ana posando en Ola, que ha concedido una entrevista en la que dice que su hijo, Álex, dejó escrito un libro que va a ver en breve la luz. Pero no ha desvelado de qué es el vídeo, ¿no? Ni nada. El libro, no. No, 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 de momento no. Pero... Pues nada, que sale guapísima. Es su... A mí me encanta que haya vuelto a la vida. Vuelve a la vida, vuelve con su posado. Los veranos y los posados de Ana no son veranos. Exacto. Y muy bien. La verdad que sale muy guapa, muy favorecida y muy bronceada y muy lacabín. La verdad es que la gente que sale oye la portada de Ola es toda guapísima, ¿no? Como yo, estos pelos y esta cabeza. Sí, va. Semana. Semana lleva un reportaje. Muy fuerte. Lo que ha pasado esta semana... Semana. Hola. Bueno, diez minutos es que... Llegando a lo mayor que están. Sí, ella lo niega, pero hay imágenes que son muy, muy evidentes. Mira esta, por favor. O sea, eso... A mí no me digan que... A mí no me digan que son dos amigos, simplemente. Ahí hay algo más. Yo veo algo más ahí. Además, de repente, dos amigos que día sí día no duermen juntos. Claro, saliendo de un hotel. En diferentes hoteles. Que salen y entran, que todos los días se van a cenar. Una relación de amistad que... O sea, hasta ahora, tampoco es que se hubieran dejado ver siempre mucho, ¿no? Juntos. Por eso que no, no, no. O sea, ellos se conocen de hace muchísimo, Sania. Pero no, no... Porque no tenían una relación tan, 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 tan... Claro. No, no, para nada. Que, por cierto, creo que es en 10 minutos también donde una ventana abajo dice que Kiki Morente y Sara van a grabar un disco. Un videoclip. Un videoclip. Un videoclip en concreto. Un videoclip. Y en qué concepto... Van a grabar un videoclip juntos. Esto es como el videoclip de Paula Echavarría y... Total. Miguel Torres, acuérdate. Ahí empezó todo. Ahí no te reconozco. Ahí empezó todo. La verdad que a mí esta parejita me encanta. Ojalá que duren. ¿Sabéis a quién se me parece? Me vais a dar la razón. ¿Sabéis a quién se me parece Kiki Morente? ¿Quién? ¿A quién? A Manuel Carrasco. Hombre, tiene cierto aire. Tiene cierto aire, sí. Le miráis de aquí para arriba es igual. Me parece un montón. Me encanta esta pareja. Semanas lleva a Belén Esteban en portada. A Belén Esteban, que va a por todas. O sea, va a pisotear. A un más. A Toño Sanchís. Hasta que no pueda más. Pues oye, pues ella con sus razones. Y hace muy bien. Si considera que tiene que hacerlo... Dice que le va a poner una querella criminal. Ojo, que eso ya se pone serio. Buena, duro esto, ¿eh? Que le va a poner una querella criminal. Y a mí, si te parece, yo quiero cerrar, Cristina, con un reportaje maravilloso. No, bueno, esto no tiene desperdicio. Es que esto es maravilloso. Las Campos, duelo de hermanas. Duelo de hermanas. La Terelu entrevista a la Carmen. A su hermana Carmen. Las dos en bikini muy elegantes. Muy guapas. ¿A cuál más guapa? O sea... A ver... Dice que Terelu está mejor que nunca a los 56. Ella, a mí, Terelu me encanta. Terelu con los años ha ido a mamar. Bellísima, pero... Carmen. ¿En bikini? Que nada, Cristina, pues aquí lo dejamos, si te parece. Me parece muy bien. Muy bien, vamos a seguir trabajando. Sí, vamos a seguir levantando jaleos, por favor. Exacto, exacto. Pues te mando un besico. Hasta el próximo miércoles, que será el último mío. Sí. Hasta el próximo miércoles para ti. Que cállate, esto, esto... Bueno, nos despedimos y ahora cuento una cosa. La semana que viene, más y mejor. Adiós. 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 Adiós.